La casa de las flores es Faulina de la Mora, Cecilia Suárez, la hija mayor, de Virginia, Verónica Castro. Esta empresaria tiene un tono de voz que ha llamado la atención de todos los que han visto la serie de Netflix. Paulina de la Casa de las Flores habla cortando las sílabas, lo que produce que hable más lento de lo normal. Sin embargo, su personaje no siempre habló así. A inicios de 2017, Netflix reveló el primer teacer de la serie en el que se presentaba oficialmente a las protagonistas de la Casa de las Flores. En ese video, Paulina habla completamente distinto. Tenía una voz fuerte y bastante fluida. Además, no solo la voz es distinta, su personaje parecía ser más decidida y tener todo bajo control, a diferencia de la nerviosa Paulina que se ve ahora en la Casa de las Flores. Fun Fact Almohadilla La Casa de las Flores originalmente Paulina no iba a tener esa voz que hace, en el primer promo hablaba así, pic.twitter.com barra tvps2fotl6, can en su jugo, arroba Hector Guillén. 12 de agosto de 2018 más noticias en MSN Eva Longoria pasea con su bebé. Fuente, Gross Vibruc. Fuente, Gross Vibruc.